Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis gente? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Original y Gratis. Una sección donde podréis disfrutar de ofertas de varias plataformas para conseguir juegos gratuitamente. ¿Y qué juego tenemos esta vez en oferta? Para hoy nos ofertan Wheels of Aurelia. Es un juego narrativo tipo road movie ambientado en la convulsa Italia de los años 70. Juega como ley, una mujer valiente y decidida. Y sé testigo de este turbulento periodo de la historia de Italia mientras descubres los acontecimientos que se ocultan en su pasado. Y hay un detalle de la banda sonora que quiero daros, que es que incluye 4 canciones escritas, compuestas e interpretadas para el juego con el estilo de música italiana de los años 70. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como ir al enlace que siempre dejo en la descripción. Ahora que estamos en el enlace que siempre dejo en la descripción nos lleva a la página de Epic Games de este mismo juego, ¿vale? Y lo primero que vemos es en la parte derecha arriba consigue Epic Games, ¿vale? Si lo pulsamos descargamos automáticamente el launcher de Epic Games Store para nuestro PC. Cosa indispensable, ¿vale? Para poder jugar en los juegos de estas ofertas, por lo menos en Epic Games, ¿vale? Así que al lado tenemos el botoncito de iniciar sesión que ya os digo que es necesario también hacerse una cuenta, ¿vale? Y también podemos iniciar sesión con Facebook, Google, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. No es el caso porque nosotros ya lo tenemos en nuestro PC instalado y con nuestra cuenta. Así que vamos a pasar directamente a ello. Ahora que estamos en la plataforma de Epic Games, ¿vale? Ya instalada en nuestro PC y con nuestra cuenta abierta, ¿vale? Vamos al apartado Store y bajamos un poquito hasta ver Wills of Aurelia. Lo pulsamos y nos carga la página, ¿vale? Le damos al botoncito de obtener de abajo a la derecha y nos va a cargar la pantalla del pedido y de la compra, ¿vale? Este juego costaba, ¿vale? Esperemos un poquito, 8,19€ y nos va a salir gratis a 0€, ¿vale? Aceptamos, confirmamos la compra, gracias, ¿vale? Y ahora aquí abajo a la izquierda, abajo a la derecha, perdón, tendremos ver en la biblioteca. Y solamente tenemos que buscar Wills of Aurelia. Aquí lo tenemos, chicos. Si lo pulsamos directamente nos sale esta ventana emergente que es para donde queremos instalar dentro de nuestro PC el juego, ¿vale? Le vamos a dar a cancelar porque ya sabéis que estamos en la sección original y gratis, sección donde ponemos juegos de ofertas de otras plataformas, por ejemplo, Epic Games en esta, ¿vale? Que los tendremos para siempre en nuestra biblioteca, para el momento que nosotros queramos jugarlo e instalarlo, ¿vale? Chicos, así que ya sabéis, si os gusta esta clase de vídeo, reventar el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente, chicos. Un beso, un abrazo y chao, gente. Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión, atacante en Rocketlike, asesino en Overwatch. Te adelanta con el coche Need for Speed Underground y si va de crear matos también trae Hearthstone. Y es que no tiene fin, prototaxis de King, he's pure skill for the entire family. Do you want to meet it? Brother, that's nothing, prepare everyone to meet. I can fly like a bear.